Brr, 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 un chingo norte de mi coach, está bien loco, bien bañado, con mi cocaína, bien zico en la esquina, ira bien chisqueado, siempre con mi Nina S y mi Cristina a un lado, a un lado, bien chisqueado, siempre con mi Nina S y mi Cristina a un lado, a un lado. Ese bien chisqueado, siempre con mi Nina S y mi Cristina a un lado, a un lado, a un lado, porque me vale verga, me mantengo bien zico, bien drogado, bien zico y bien drogado, bien zico y bien drogado, a un lado, a un lado. Ese bien chisqueado, porque me vale verga, me mantengo bien zico y bien drogado, veinticuatro siete activado, brr, brr, de este lado. Ese bien chisqueado, yo es man zico, don diablo, haka, trescientos treinta y cinco, el activado, veinticuatro siete, brr, brr, bien drogado, un chingo norte de mi muy bien bañado, bien bañado. Veinticuatro siete, la voz del barro, representando la viva H, trae fuego a diario, a diario, brr, brr, un chingo norte de mi cushion down, loco, bien bañado, bien bañado. Con mi cocaína, sí caída, como en mi esquina, bien chisqueado, me la paso bien chingón, siempre con mi nina S y mi Cristina, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Bien chisqueado, siempre con mi nina S y mi Cristina, a un lado, S a un lado. Bien chisqueado, porque me vale verga, me mantengo bien chico y bien drogado, bien chico y bien drogado, a un lado. Putos. Putos.